Papi Papi Te lo vamos a comer Me muero de la hambre Pero tú no déjame terminar a guardar todo, ¿ya? Ya También tengo que guardarme No sé qué tengo ahí ¿Qué sabe el amor? Es el capítulo 8 de la temporada 3 No la vas a ver sin mí, ¿verdad? Que te estoy diciendo Pero no te adelantes más Pero veamos ahí hasta que nos vayamos Ya No la vas a ver sin mí, ¿verdad? Que te estoy diciendo Pero no te adelantes más Pero veamos ahí hasta que nos vayamos Ya Mira David Oye mujer, esa camisa se ha ido en la maleta Esa camisa no es mía Esa camisa siempre me la pongo para dormir Esa camisa no es mía, mi amor Yo no uso esta camisa, yo no uso band Esa camisa es tuya, oye Ni siquiera huele No huele, no huele No huele Esa camisa es roja Esa camisa es tuya Esa camisa es tuya, tu color favorito es el rojo Esa camisa no te la llevaste de aquí ¿De quién es esta camisa? Oye, que de verdad Marco Esa es tu ropa No, tengo camisa Vans Yo no uso camisas Vans No me gusta Tengo dos camisas rojas Pero ninguna tiene logo Esa camisa es tuya No es mía No sé de quién es esa camisa Esa camisa es tuya Esa camisa es tuya Esa camisa es tuya Me la puse para dormir Estas son las dos únicas camisas Mira, esta camisa tiene el logo de Vans Esta camisa no es mía ¿Y por qué huele a ti? No huele a mi Esa es tuya Pero no es mía, Leonela Yo no uso camisas Vans Yo tengo solo dos camisas rojas Que es esta de aquí Y esta que no tiene ningún logo, Leonela Yo no uso camisas Vans ¿Quién es esa camisa? Es tuya Es tuya No es mi camisa No es mi camisa, Leonela No es mi camisa O sea Estas son mis únicas camisas rojas ¿De quién es esta camisa, Leonela? No, esa camisa es tuya ¿De quién? Las sacas de tu bolso Las van a sacar de tu boleta Con eso Las traje recién No, tú no te llevaste la camisa de aquí ¿De quién es esta camisa? Yo me llevé esa camisa Esa camisa es tuya ¿No es que te ibas a quedar donde tu hermana? Por eso Pero esa camisa es tuya Tú no te quedaste donde tu hermana, Leonel ¿Y dónde me va a haber quedado? ¿De quién es esta camisa? Esa camisa es tuya, hombre Me vas a dar rabia Ah, tú eres más brava todavía Pero esa es tuya ¿De quién es esta camisa? ¿De quién es esta camisa? ¿A qué abuelo? Ah, hombre Esa camisa es tuya Pero no es mi perfume, Leonela Pero si es un pelo mío Eso bien me lo pongo para dormir Porque siempre me queda larga Leonela, nunca te has puesto esa camisa aquí Esa camisa no ha estado aquí Esa camisa no es mía, Leonela Esa camisa es tuya Leonela, esa camiseta no es mía ¿De qué es esa camisa, Leonela? O sea que vas a pelear por eso Esa camisa es tuya Supuestamente era tus primos Y todo eso Yo voy a traer una camisa de otro hombre Todavía es esta ¿Se te durmió el diablo, Leonela? Oye, que eres loco Oye, no me vas a decir de quién es esa camisa ¿Qué es tuya? Ya, ya, ya Verás quién te lleva entonces a tu casa Ay, amor Yo no te voy Esa camisa no es mía, Leonela Que me va... No es risa, oye Ya me hicieron huevada una vez Y tú me vas a hacer huevada también No es chiquita, Leonela No es chiquita, Leonela No es chiquita No es tuya esa camisa ¿Por qué me estás grabando? ¿Por qué me estás grabando, Leonela? ¿De quién es esta camisa, Leonela? ¿De quién es esta camisa, Leonela? ¿De quién es esta camisa? No es tuya No es tuya No es mía Dile de verdad, no es tuya No es mía, Leonela ¿De quién es esta camisa? La trajiste de machale ¿De quién es? Oye, esa que no es tuya Ya, pero ¿de quién es? Es de mi sobrino Ah, tu sobrino Y tu sobrino es más pequeño Tu sobrino no cabe en esta camisa Mi sobrino es de tu puerta, amor 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 Yo no tengo camisa roja Mira, si no tengo camisa roja Pero tu color favorito es el rojo Sí, pero no tengo camisa roja Solo tengo dos Ya, no me estoy grabando Mira, no sé qué es después ¡Acompáñame, amor! ¡Acompáñame, amor! ¡Acompáñame! ¡Acompáñame los cachos! ¡Acompáñame!